Bienvenidos a esta sección sobre metodologías de la formación. A continuación voy a mostrarles una estrategia cognitiva, la cual es el modelo de Freyer. Esta es muy útil para facilitar el aprendizaje y mejorar la comprensión de tres conceptos, ya que es una herramienta fiable para adquirir conocimientos de una manera fácil y rápida, y a la vez elaborar un aprendizaje significativo. El modelo de Freyer es un organizador utilizado para el análisis de palabras y la construcción de vocabulario. Este modelo le pide a los participantes que escriban y piensen el significado de cada palabra o concepto. Consta de cuatro cuadrados y un tema principal, como por ejemplo, primero la definición, luego las características, un ejemplo y un no ejemplo. Este modelo nos ofrece varios beneficios, entre esos tenemos la construcción de un pensamiento crítico y ayuda además a los participantes a identificar y entender vocabulario desconocido. Se basa en el conocimiento previo de un participante para crear conexiones entre nuevos conceptos y crear una referencia visual mediante la cual ellos aprenden a comparar atributos y ejemplos. ¿Cómo crear y utilizar la estrategia? El modelo de Freyer debe ser explicado y luego proporcionar el respectivo organizador gráfico a cada participante. Después de esto, diríjanos a completar la plantilla individualmente o en grupos pequeños. Ahora veremos cómo utilizaremos dicha estrategia en la mecánica industrial. Primero, proporcionaremos un tema principal. En este caso, elegimos el tema de la rosca. Luego, ellos tendrán que encontrar una definición sobre este tema. Como por ejemplo, es una hendidura helicoidal interna o externa sobre una superficie cilíndrica o cónica. Postero a esto, se les tiene que brindar unas características como por ejemplo, filete, paso, ángulo de la rosca, profundidad de la rosca, etc. Y por siguiente, un ejemplo. Puede ser rosca redonda, cuadrada, trapezoidal, de sierra y triangular. Y por último, un nuevo ejemplo. Pueden ser clavos, llaves, lo que contradiga lo que se está definiendo en el tema. Nuestro siguiente tema es el de gastronomía. El tema a proporcionar a nuestros participantes es el lavado de manos. Luego, ellos tendrán que buscar una definición. Como por ejemplo, el lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguidas con un abundante agua, para poder quitar los gérmenes y bacterias. Luego de esto, ellos tendrán que brindar las características del lavado de manos. Como por ejemplo, se utiliza jabón, se utiliza gel alcoholizado, se encuentra, tiene una secuencia lógica de pasos, necesita instrumentos como cepillo, agua, potable. Luego el ejemplo. Aquí es donde ellos tienen que demostrar cuántos pasos tiene el lavado de manos. Y por último, un nuevo ejemplo. Algo que contrarreste todo lo que se ha dicho. Como por ejemplo, manos sucias. Y por último, tenemos la mecánica automotriz. En este caso, haremos una pequeña variación. Como por ejemplo, le estaremos proporcionando a nuestro participante los conceptos, las características, un ejemplo y un no ejemplo. Y ellos tendrán que deducir el tema principal. En este caso, sería el combustible. Es así como concluimos esta sección. Espero que esta información sea de gran ayuda en tu desempeño de la ausencia. Y no olvides realizar la evaluación. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!